Te pido me perdones por mis desapariciones El no verte por días no es lo que tú supones Por mis gustos no es mi voluntad, cre lo que te digo Yo que no me agredio voy a estar siempre contigo La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Es el viernes y su amanecer no quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver, te ruego no me busques Pide como si estuviera ahí, ya vendrá domingo No te olvides nunca de quien fui La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo La semana me parten dos, de viernes a domingo De viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo